Jollywood siempre está unido cuando campañas de salud se tratan. Esta vez estuvieron convocando a la gente para poder prevenir la mendigitis. Un tema al cual poca importancia muchas veces le damos, pero lamentablemente va a resultar muy grande. Exacto, exacto. Por eso es que nosotros apoyamos este tipo de campañas, como la mayoría de campañas que se hacen, las cuales lamentablemente, como tú dices, no se le da importancia. Por favor, se vacunen contra la mendigitis. Evitemos, si hay recursos para no contraer enfermedades, actuemos. La rubia actriz es de aquellas que para el amor, un hombre mucho menor es la voz. Joana San Miguel ya tiene una nueva coleguita. En realidad yo siempre estoy con chicos, últimamente mis enamorados han tenido 10, 12 años menores que yo. No lo encuentro porque así se dio, ni porque uno lo busque, ni porque... Y de repente la próxima vez estaré con alguien 10 años mayor, porque ese fue con el pata que encontré el feeling. Mientras sea mayor de edad, es así, por favor, chicas. Es más, yo les aconsejaría, personalmente, mayores de 21, para que no tengan problemas en ninguna parte del mundo. Después de mayores de 21, hagan lo que quieran. ¿Tienes que salieron de Joana en una discoteca, en una pared de estado, no, con unas copas y demás? ¿Crees que fue señalada de mal modo? ¿Crees que de repente se sobrepasó por ser figura pública? Eh, claro, obviamente ella sobresalió entre toda la gente que está en la discoteca, seguramente igual que ella o peor, por ser figura pública, ¿no? Pero la verdad que a mí no me gusta comentar sobre terceros y menos, este, opinar cuando yo... Bueno, no soy... No hay nada malo de favor. Claro, o sea, ¿me entiendes? La chica de moda en los 90, tiene una ligera participación en la película A su madre 2, pero su personaje no tuvo la participación que ella creyó. Una mínima, pequeña participación en A su madre, ¿no? Sí, pues, porque ya, pues... ¿Tienes que hacer porque eres los 90, pues? Sí, pues, me cortaron mis partes, así es el respeto ahora de los actores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se hace? Así lo decidieron ellos. ¿Tuviste más participación? Sí, claro, yo no voy a salir de extra en una película, no me interesa realmente, ¿no? Pero bueno, me tuvo la gentileza de avisar de que hoy él es disculpa por motivos de tiempo, se te cortó, ¿no? Entonces, cuando a ti se te hacen entrevistas y tú hablas, sí, participé en A su madre, hice eso, hice lo otro, de repente no te ves, quedas como una cojuda, ¿no? Entonces, quedas tú. Justamente eso, pues, la falta de respeto que existe ahora. ¿Tenías un diálogo con alguien? Estábamos Javier Meneses, Olenka Simerman y yo, en una participación, eso sí pequeña, porque a todos se nos dijo que era pequeña, pero era pequeña, era graciosa y de alguna manera tenía un pequeño peso en su momento, ¿no? Rescatando los años de trayectoria, Leslie se siente muy mortificada por no haber recibido el trato que mereció desde un inicio. No me importaba que sea una gran participación, pero como te digo, pero claro, de participar, de apoyar, este, pero como te digo, no extra, tiene que haber un respeto, ¿no? O sea, yo tengo ya 24 años trabajando en televisión, este, no acabo de salir ayer, entonces, este, creo que me merezco un respeto. ¡Suscríbete al canal!